Bien chica, te recomiendo ver este video completamente ya que en él vas a poder ver cómo se prepara realmente un acondicionador. Y a nosotras que estamos tan pendientes de lo que es el cuidado de nuestro cabello, ¿por qué no dedicarle unos minutos viendo este video completamente para saber la razón, cómo lo preparan, cómo preparan un producto a nivel de laboratorio? Claro, yo no tengo ningún laboratorio, lo voy a preparar aquí en la casa. Hola chicas rizadas, a Fruda Crespas, bienvenida chicas nuevamente a Teloreta Chau Boobie. Voy a empezar con este producto porque tiene un buen funcionamiento en lo que se trata del cabello natural, que para muchas es muy conocido y es un producto totalmente como ligero en su formulación, la suavidad y como su nombre lo dice, ayuda a desenredar el cabello. Por eso, como ya se me terminó este, voy a mostrarte a ti cómo se puede hacer. Para que veas más o menos cuáles son esos ingredientes que contiene, porque no solamente te quiero hablar de un producto y decirte, ¡Ay me encantó! El producto es muy bueno, a mi cabello le gusta, se siente una suavidad, me da brillo, etc. También quiero mostrarte realmente cuáles son esos productos que contienen, porque hoy en día estamos viendo muchísimo que están saliendo productos nuevos. Cada día sale un producto nuevo del cuidado del cabello y el mío va a salir, mi amor, porque yo no me voy a quedar atrás. El mío va a venir más adelante. Vamos a ver cuáles son esos ingredientes que se encuentran en miel. Antes de comenzar, es muy importante mantener el área muy limpia. Yo voy a utilizar lo que es el alcohol isopropílico para ponerle, rociarle un poco a lo que son estas servilletas y así cuando coloque algo aquí no pasará nada porque ya está desinfectado y todas esas cosas. Eso es muy importante. La higiene con la que se preparen los productos dependerá el largo de vida que éste tendrá al final. Bien, este es el producto que estaré copiando, que es lo de Kinky Curly. En la parte de atrás vamos a encontrar la lista de ingredientes. Lo que está marcado en rojo son desconocidos para muchos de nosotras. El primer ingrediente en este producto es el extracto de mango orgánico, pero estaré utilizando lo que es la mantequilla de mango. O sea, la manteca de mango, la razón te la dejaré abajo. Estaré utilizando más o menos unos 10 gramos de manteca de mango. Voy a utilizar una ollita pequeña para hacer una infusión de los siguientes ingredientes. Estaré utilizando más o menos una cucharada de limoncillo. El siguiente ingrediente que estaré utilizando es la raíz de malvavisco. Esto es excelente. Les dejaré las informaciones sobre esta raíz en la caja de información. Y voy a utilizar también una cucharada de ella. Para preparar esta infusión orgánica estaré utilizando preferiblemente agua destilada. Agua destilada más o menos unos 170 gramos de agua destilada. Voy a usar para esta fórmula, pero estaré agregando unos cuantos gramos más. Ya que se va a evaporar un poco. Bien, vamos a continuar pesando los demás ingredientes. Y el siguiente es el metosulfato de vegentrimonium. Este ingrediente reduce la carga estática, o sea, el frizz. Hace que el cabello sea fácil de peinar, flexible, suave y le da brillo. Estaré utilizando 7 gramos de este ingrediente. Bien, el siguiente ingrediente que estaré utilizando es el alcohol cetílico, que va a funcionar como un coemulsionante. O sea, le dará esa consistencia a este Living Conditional. Voy a utilizar más o menos 4 gramos de alcohol cetílico, que es un alcohol graso vegetal. De origen vegetal, mi amor. También estaré agregando un gramo de ácido cítrico. Bien, chica, vamos a continuar. En este envase ya tengo los 10 gramos de la mantequilla de mango y estaré agregando los 7 gramos del metosulfato de vegentrimonium. También agregaré los 4 gramos del alcohol cetílico para luego llevar esta parte grasa a baño amarilla. La infusión la dejé en el fuego más o menos por unos 5 minutos y luego la dejé reposando por unos 10. Con la ayuda de una servilleta, porque no tenía esos coladores de café ni nada de eso, la voy a poner como así lo más fina posible porque quiero evitar a toda costa que pasen partículas flotadoras en esta infusión ya que estas pueden acelerar el tiempo de vida de nuestro producto provocando así que la bacteria crezca más rápido. Y debemos evitar esto a toda costa, yo creo que con esto lo pude lograr un poco pero no 100% seguro. Esta es una de las partes más complicadas de este tratamiento. Tratar de evitar lo más posible que en el agua, en las infusiones, se encuentren partículas flotantes para que no se nos dañe antes de tiempo el producto que hemos preparado. Bien, después de colar la infusión muy bien, le voy a agregar un gramo de ácido cítrico a la infusión y lo voy a mezclar todo muy bien. Voy a colocar también la infusión en baño maría junto, como puedes ver, con la otra parte grasa para que estas dos tengan la misma temperatura a la hora de mezclarla. Es muy importante, pues de esta manera se va a lograr una emulsión mucho más estable o estable. Bien chicas, ya la parte líquida y la parte grasa tienen la misma temperatura. Ahora lo que estaré haciendo es, con ayuda de una licuadora de mano, voy a incorporar en el aceite, como lo puedes ver aquí en la parte grasa, voy a mezclar la infusión poco a poco con la máquina encendida, como lo puedes ver ahí, para que esto se emulsione muy bien. Hay que dejarlo como mínimo tres minutos, hay que tener cuidado porque eso está bien caliente todavía. Bien, hay que dejarlo como mínimo tres minutos, batiendo, mezclando esto muy bien. Como puedes ver, déjame mostrarte, después de los tres minutos todavía está, como lo ves aquí, líquido. No se ha vuelto una crema y la temperatura no ha bajado mucho. Por eso lo que decidí para mostrarte más rápido y acelerar el proceso es utilizar un poco de agua fría. Pues de esta manera no es muy recomendable, pero no es que no se pueda hacer. Como puedes ver, ahora voy a medir el pH porque es muy importante saber qué tipo de pH tiene debido a ese conservante que voy a utilizar, que necesito un pH de 4.5 o no máximo de 5.4, pienso yo si no me equivoco. Y voy a utilizar dos gramos de este conservante que es el rocón sal. Y también agregaré esta fragancia, que no es una fragancia, es un aceite etérico de naranja, creo que yo, de toronja, algo así. Y voy a usar unas 10 cotas, no más, porque ya tú sabes que no se puede. Y en una botella, que es la misma botella del producto, ya limpia, bien limpia, la limpia hasta con alcohol para evitar que se vaya a dañar este producto. Y eso lo voy a tratar de agregar en la botella con ayuda de un embudo. Si se espera a que esto enfríe totalmente, pues es más difícil de agregarlo a la botella. Listo, ya terminamos de preparar lo que es este acondicionador sin enjuague de los Kinky Curly. Cabe destacar que a veces las cosas quedan o mal, similares o hasta mejores que los originales, pero nunca igual. La textura, muy parecida, suavidad y va a desenredar igual o mejor que el original. Si decidimos preparar nosotros mismos los productos así, como que si fuera en un laboratorio, vamos a necesitar solamente algunos productos o algunos ingredientes simplemente de los que son dirigidos al cuidado del cabello. Vamos a saber cuáles son, vamos a saber muy bien cuáles son realmente lo que están acá dentro. Y de paso podemos hacer un producto totalmente personalizado. Esa es totalmente la razón. Algo personalizado, algo que nos gusta porque podemos experimentar haciendo cosas pequeñitas hasta encontrar una fórmula que realmente le gusten a las reñas de uno. Porque nosotros gastamos un dineral y al final los productos al principio, ah, sí, ay, me gustaron, pero después bla, 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 bla. Ya sabemos esa historia. De igual manera quería compartir estos productos contigo para que veas cómo preparan un producto en la casa, en un laboratorio o equicosa. Espero que te guste este video. Regalame el dedito arriba. Si te gustó y si no te gustó dale dedito arriba y compártelo con tus amigas. Espero que te guste. Gracias.